¿Estás en la mafia? ¿Que si estoy en la qué? Como quieras llamarlo, el crimen organizado Eso es solo basura, ¿quién te dijo eso? He vivido en la casa toda mi vida He visto a la policía realizar cateos Te he visto salir a las 3 de la mañana ¿Jamás has visto al doctor Cusamano salir a las 3 de la mañana a consulta? Los niños Cusamano han encontrado 50 mil dólares Y una 45 automática mientras buscaban huevos de pascua Estoy en el negocio de control de desechos Y todo el mundo asume que estás amafiado Es un estereotipo y es ofensivo Y tú eres la última persona que quisiera que lo divulgara Bien No hay ninguna mafia De acuerdo, escucha Parte de mi dinero Viene de apuestas ilegales y otro tipo de cosas ¿Qué te parece eso?